Durante el ejercicio del voto, estos son los pasos que debes tomar en cuenta. Al llegar a tu centro de votación, él o la policía electoral te indicará la ubicación de los kioscos de información electoral, donde presentarás tu cédula de identidad a los técnicos electorales. Estos procederán a entregarte una esquela, que detallará la ubicación del padrón electoral y junta receptora de votos correspondientes. La o el policía electoral de la junta receptora de votos te solicitará la esquela. Posteriormente, la o el presidente de la junta receptora de votos te recibirá cordialmente. Solicitará tu cédula de identidad o documento supletorio y la esquela que te entregaron los técnicos electorales del kiosco de información electoral. Si la fotografía de la cédula o documento supletorio tiene algún deterioro, se auxiliará junto a otro miembro de la junta para verificar si el rostro coincide con el del padrón de mesa. Revisará tus dedos para constatar que no existen residuos de tinta indeleble. Entregará el documento de identidad junto a la esquela al primer miembro para que te busque en el padrón de mesa o padrón fotográfico. Este verificará que los nombres y apellidos coincidan. De encontrarte, deberás proceder a firmar. Si no podés firmar, el primer miembro traza una línea en diagonal. Si en el padrón de mesa no se encuentra la imagen, pero los datos coinciden con el documento, se permite que ejerzas tu derecho al voto. Antes de entregarte la boleta, la o el presidente. Marcará el reverso de la misma con el sello que contiene el código de seguridad y la firmará junto con el primer miembro. Te orientará a marcar con una X dentro del círculo situado en la casilla del partido político o alianza política de tu preferencia. Te indicará que una vez marcada la boleta, se doble de forma que la franja de color quede visible. Te mostrará el recinto donde votarás y la urna donde depositarás tu voto. Y que regreses donde el segundo miembro para que te marque el dedo pulgar. De no tener dedo derecho, se impregnará en el izquierdo. Y de no contar con extremidades superiores, se impregnará en cualquier parte visible del cuerpo. Finalmente, el primer miembro regresará a tu cédula de identidad. Con tu voto, vos decidís. Nicaragua. Elecciones.